Agustín Leal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal te han acogido por Navarra? Bueno, pues muy bien. La verdad que como en casa. La verdad que hemos estado como en casa, con mucho cariño. Como en casa, Agustín, portavoz de Jucil, la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil, porque es que es vuestra casa y tiene que seguir siendo vuestra casa. Así es. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto de clima? ¿Cómo ha sido esa concentración? Vamos a ver ahora imágenes. ¿Tú tienes la sensación de que la gente respalda el mensaje de Pedro Sánchez arrodillándose ante Bildu y diciendo que os tenéis que marchar de allí? Bueno, lo que he visto yo esta mañana en la concentración es todo lo contrario. La gente respalda la Guardia Civil, respalda los estamentos del Estado, como es la Guardia Civil, y la gente se ha plantado. O sea, de todas las edades, cientos de personas, en la concentración delante de la comandancia en la Avenida de Galicia, y algo increíble, algo increíble. Por eso te digo que como en casa hemos estado. De todo lo que está ocurriendo, mira, estamos viendo imágenes porque ha acudido también Santiago Abascal a la concentración en Navarra. De todo lo que está ocurriendo, lo digo porque no es el primer ataque que recibís, ahora se os pretende echar de Navarra, pero hay una concatenación muy peligrosa y muy reveladora de qué es lo que está ocurriendo. Tú tienes la sensación de que cuando se empiezan a rebajar el peso en Cataluña, cuando permiten que los Mossos os usurpen, porque no hay una norma con rango legal que respalde que ellos puedan hacer funciones de policía costera y os usurpan con embarcaciones suyas la protección policial de la costa. Cuando os desmantelan la unidad contra el narcotráfico en campo de Gibraltar, cuando os dejan sin presencia en el País Vasco, cuando ocurren todas estas cosas, ¿tú tienes la sensación de que hay una decisión política pactada con Bildu, o con Esquerra, o con los dos, de que tenéis que empezar a perder peso? Bueno, desde luego, tantas cosas como ha relatado, y muchas más, no pueden ser casualidad. Ya estamos empezando a pensar que hay un plan claro detrás de todo esto para debilitar a la Guardia Civil como una parte del Estado, como representación del Estado, como un cuerpo policial que vertebra España de norte a sur y de este a oeste, que defiende la libertad, la soberanía del pueblo español, la ley y, por supuesto, la Constitución en toda España. El objetivo, en primera instancia, somos los Guardias Civiles. Es la Guardia Civil como institución y como todo lo que representa. Pero el objetivo que hay detrás es la soberanía del pueblo español, es la libertad. Lo que pasa es que nosotros estamos en el medio y les estorbamos. Pero, efectivamente, las casualidades no existen ya cuando se dan tantos casos que van en detrimento de la función del cuerpo y de nuestra operatividad y nuestra visibilidad y nuestra representación en todo el territorio. Esto no es casualidad. Agustín, vosotros estáis haciendo una función, y me refiero ya en concreto no solamente a la Guardia Civil, sino a Jucil, a tu asociación, que yo la calificaba antes de impagable. Lo digo porque, en el fondo, vosotros, el papel que tenéis lógico sería el de reclamar más beneficios salariales, con toda la razón y con todo el derecho del mundo, el de reclamar determinadas mejoras para que no os dejen vendidos, como ocurre cada vez que os dan órdenes contradictorias o órdenes inexplicables, por ejemplo, en Melilla, o os dejan sin material protector, como suele ocurrir por desgracia, pero vosotros, efectivamente, habéis tomado la decisión de funcionar con un sentido de Estado y con un convencimiento de que, lógicamente, sin Estado de Derecho, sin democracia, sin Constitución, lógicamente no existiría la Guardia Civil, y, además, perderíamos todos la base de convivencia que es España. Y habéis tomado la decisión, y te lo agradezco en primerísima persona, de sumaros a movilizaciones, aparecer en este tipo de concentraciones, que me imagino que os estará costando más que alguna presión. Pero habéis tomado esa decisión absolutamente cívica y patriótica y te lo quiero agradecer en público, Agustín. Bueno, muchas gracias. Esto es fruto del trabajo de mucha gente que hay detrás. Aunque yo sea la cara visible y la voz, hay un equipo detrás muy grande que se sacrifica mucho para que podamos mandar este mensaje y salir adelante. Como bien sabes, Jucil proviene del movimiento Jusapol, junto con Jupol, nuestro sindicato hermano del Cuerpo Nacional de Policía. Y sí, en su momento nacemos por la equiparación salarial, por la igualdad, la premisa de igual trabajo, igual salario, sobre todo cuando ese mismo pagador, como es el caso del Gobierno de España, paga tanto a Policía Nacional y Guardia Civil como a mozos de escuadra, policías autonómicas. Pero llegados a un punto ya, nos hemos dado cuenta que por lo que estamos peleando ahora es por la defensa del Estado de Derecho. Consideramos que, como bien dices tú, sin Estado de Derecho no hay libertad, sin Estado de Derecho no hay Constitución, sin Estado de Derecho no hay igualdad y tampoco va a haber equiparación. Entonces, todos nosotros, al jurar el cargo, en nuestra entrega de despachos como Guardia Civil es, el primer juramento es por la Constitución y eso es lo que estamos haciendo, defender la Constitución, la soberanía del pueblo español y la ley siempre por delante. Pues déjame que recuerde que entre los castigos a los que somete, por lo que sois absolutamente necesarios además como asociación, entre los castigos a los que está sometiendo a la Guardia Civil Pedro Sánchez está el de dejaros con una pensión diezmada frente a lo que cobran otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como los Mossos porque hay una parte de vuestra base de trabajo por la cual no está cotizando. Lo digo porque estos señores que se llenan tanto la boca con lo del escudo social va y resulta que a vosotros os computan menos cotización con lo cual resulta que el resultado final de la pensión es más baja. Hay que ser ruin, te lo digo literalmente y en confianza, Agustín. Bueno, efectivamente, y más cuando Pedro Sánchez sabe esto y cuando estaba en la oposición nos prometió esa ansiada equiparación salarial que lleva prometiendo el Partido Socialista desde que era Corcuera ministro del Interior desde el año 92. Lo llevan prometiendo, lo promete Zapatero, lo han prometido los sucesivos ministros del Interior, ninguno lo ha cumplido, o sea, no ha cumplido ni lo que dejó firmado el anterior ejecutivo del Partido Popular siquiera. Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando en ese sentido. Por otra parte, hemos cogido la defensa del Estado de Derecho en lo que a nosotros respeta, pero bueno, tú bien sabes que esa reivindicación salarial tampoco la vamos a apartar. Hay casos, pues cuando empieza el estado de alarma en cuanto empieza la pandemia, que sí, tanto Jusapol como Jupol como Jucil sacamos un comunicado diciendo que dejábamos de lado en ese momento nuestras reivindicaciones salariales porque tocaba trabajar por los ciudadanos, cerrar filas y ayudar al pueblo. Pero bueno, nuestras reivindicaciones las conseguiremos. Este gobierno no nos las va a dar, pero será el siguiente. O sea, si algo tenemos es que tenemos tesón, resistimos, aguantamos, insistimos y no vamos a parar hasta conseguir todo eso. Lo que pasa es que el trabajo se nos diversifica entre solicitar esas reclamaciones que cumplan lo prometido, pelear por actos como el de hoy, que es una defensa de las instituciones del Estado, al expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Tenemos mucho trabajo en ese sentido, pero bueno, también estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Y acabaremos consiguiendo todo. Pues Agustín, un abrazo muy fuerte y de verdad, muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo profesional, como cuerpo, como cuerpo policial y por la labor cívica que estáis haciendo en defensa de la Constitución, la democracia y la unidad de España. Gracias a vosotros y gracias sobre todo de nuevo por darnos gozarlos. Buenas tardes. Bueno, aquí ya sabes que tendrás los micrófonos abiertos siempre que quieras, Agustín.